...ubicado entre los países con mayor consumo de alcohol de la región. Es el preocupante panorama que se ve reflejado en un ranking elaborado por la Organización Mundial de la Salud, el cual nos sitúa en la sexta ubicación en una tabla liderada por Chile y Argentina. Y es que según el informe, Latinoamérica es la segunda región en el mundo que presenta abrumadoras cifras de ingesta de esta llamada droga legal, con 8,4 litros de alcohol puro per cápita por año. El primer lugar lo ostenta Europa del Este. Los países firmantes de diversos tratados que esto alimentan con la información actualizada, la OMS, y ellos procesan toda esa información. Es el sentir de una gran cantidad de peruanos, pero es acaso la conocida preferencia por la cerveza la que nos sitúa en el sexto puesto de este ranking. Existen patrones de consumo más exagerado, abusivo, el mismo hecho de que hay más consumo de cerveza en nuestro medio, en Europa más es vino. Sin embargo, otro factor contundente es que los adolescentes incursionan en el consumo del alcohol a edades más tempranas. Eso pudimos comprobarlo al hacer un breve sondeo por las calles. ¿Compartiste con gente de tu edad de temprano? Sí. ¿En qué? ¿Una fiesta? ¿Cómo fue? En una fiesta, en una reunión. ¿Qué edad tienes tú? 15. Asimismo, según otros datos de Cedro, se supo que nuestro país se caracteriza también por tener índices muy bajos de personas abstemias. No tomo, no lo haría tampoco. Gracias al alcohol, de tantas bebidas alcohólicas, es porque todos los días vemos tantas tragedias en la TV, ¿no? Cabe resaltar que se calcula que un 25% del alcohol que se consume en el mundo se produce de manera artesanal. ¡Gracias!